Míralos como un tronco atinando, ¿qué le pasa? ¡Qué emoción! ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarla ¿Cómo podré disimular? Si tu recuerdo me lastima ¿Cómo podré revisarla? Si no sé cómo arrancarlo Sé que nunca, nunca te podré olvidar No habrá forma de poderme liberar Y unos labios ardientes al besar Con locura sé que no te he de encontrar Como el río cuando va llegando al mar Y lo espera ya en el fondo su lugar Sé que arriba en el cielo brillarán Nubes blancas que más tarde llorarán Es difícil volver a enamorarme así Volver a ilusionarme así Se añó, qué bonito, se añó Y verme como estoy con el alma vacía Sin noche y sin día Sin ti vida mía ¡Vamos, salta! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, salta! Soy necio, soy necio Todo por ti, por ti, por ti Por ti ¡Quiero! ¡Pócalo! Tú deberías cantar Soy necio, soy necio Yo soy necio, de verdad Ya me bloqueó este señor Pero no invierto Muy bien, yo te quiero todavía Estaba yo gozando con usted, mi señor ¿Cómo se llama? Fabián Cuervo Y mi nombre artístico Ian Cuervo Ian Cuervo Caravilloso Muchas gracias y bienvenido Muchas gracias, mi rey Con mucho cariño ¡Feliz! ¡Feliz! ¡De la vida! ¡Eso! Ian, ¿de dónde nos visita? ¿De dónde viene? Soy caleñito por padre y madre Claro que sí Ese paso es caleño De la bella ciudad de Cali ¿No es cierto? Cepedita, a ver Sí señor, yo le reconocí Le reconocí al caleño en el bailado Eso es inconfundible Ah sí, hay un bailado particularmente del caleño Sí, sí, sí Yo puedo verlo Que yo estaba de espaldita Entonces me lo he perdido ya Pues lo que hay ya tenemos ¿No es cierto? Yo como vengo de orquesta Pues hacemos nuestro pasito Somos latinos Pero cada uno tiene su forma particular ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Eso ¡Opalos! Tú sabes, Canny Que si tú vas a bailar, por ejemplo, con el señor Con Lian Te vas a dar cuenta Que el primer paso aquí Es al revés de lo que se baila en Puerto Rico ¿Por qué no hacemos un ejercicio El ejercicio de la comparación ¡Eso! Y los invito a que me acompañe Nachito Venga, Andresito Bueno, vamos a ver una cosa bien chévere ¿Ok? ¿Cómo no? Canny, ¿cómo es el de Puerto Rico? A ver Ya casi ni lo hago Es que empiezan al revés Primero, primero me miran ¿Ok? Vamos a ver Ahí es uno que va perdiendo el año ¡Ah, yo puedo! ¡Ah, yo puedo! La mitad tiene tres Gracias Bien, pasó raspando Gracias Raspando Lo demás es lujo Sí, señor Pues bueno, mi hermano Bienvenido a mi equipo Se iba a girar también Cepeda Pero como yo lo sabía Porque ya nos conocemos un poco Él sabía que yo iba por usted Aquí yo quería Utilicé el recurso del bloqueo Bueno Le faltó velocidad Le faltó velocidad La velocidad que le faltó bailando también Maestro Maestro Oye, no tiene velocidad Ni en las manos ni en los pies La cosa está Nachito, muchas gracias No, gracias a ti, mi hermano Si quiere decir Feliz de estar en el equipo contigo Vamos para arriba Señor Santo Gracias, papacita Vamos para encima Como diría Frankie Ruiz Y positivos Ok Eso Los quiero Muchas gracias Igual, igual Gracias